Los corridazos en vivo, el ensayo de los carrillos, los botones azules mi compa Yoni Claro que soy viejo, pa' toda la gente que le gusta pisar por calle, ánimo viejo dice más o menos ¡Ánimo viejo! Puros botones azules son los que tenio yo Aquel rapini que la ando siempre tranquilo Con la plaza y la balanza y me beso Mi gente siempre está al pendiente si me marco amor ¿Qué quieres que hagas si me apa me hizo un caraño? Me pegué un pa' y se dejó el aro que he regañado Tanto en lo malo mi hermano, creo que me agarraron con todo el broncón Traigo instinto de venado y no ando la un pareado, ya no le he calado por ti Si piensan que ahora sí le han dado, en el viaje he quedado, ya no me verán por aquí Los pasaportes no se ocupan por el desierto, una brindada es requerida para la misión Con amores, ese bien fue, quiero que esté bien pues para cualquier situación Ando en lo malo mi hermano, creo que me agarraron con todo el broncón Traigo instinto de venado y no ando la un pareado, ya no le he calado por ti Si piensan que aquí se ha acabado, en el viaje ha quedado, ya no me verán por aquí Para toda la gente, viento, de los carrillos, aquí andamos viejo Con papayoni cortés, un pa' delante, ya ¡Ay! De los carrillos y amigos, ¡ay no me los comparen!